He observado que algunos practicantes piensan, entre comillas, que al practicar milagros deben tener visión. Visión, despertar. Están cambiando el guión, entre comillas, como si fuera el guión de su vida. Pues es que, obviamente, el tema se ha dado porque se piensa que el curso de milagros es como un camino espiritual que abre tu espiritualidad y entonces se tiende a pensar en algunas otras técnicas, filosofías o escuelas de espiritualidad donde efectivamente la búsqueda espiritual te lleva a una visión mucho más allá, mucho más ampliada, mucho más espiritual. Pero obviamente todo eso se pierde de contexto cuando te das cuenta que el curso solamente te lleva a entrenarte mentalmente con el objetivo de que recuerdes lo que significa la verdad. Así que hay que tomar con mucho cuidado a veces estos términos porque podemos confundir al curso de milagros como si fuera un camino místico, de misticismo. Un camino, ay, cambié, esotérico, ay, qué bueno, ya me siento más así, más hippizón. Y efectivamente es así. Pensamos que el curso de milagros es un camino hippie, un happy flower, donde tú vas a tener amor y paz, amor y paz, hermano. Pero no es que no va por ese lado. No es ese el concepto que un curso de milagros está llevando como una práctica que podemos tener. Ahora, cambiar el guión de tu vida, pues es que implica básicamente un conflicto que la humanidad ha tenido desde que comenzó todo este aspecto. ¿Está escrita tu vida o tú la puedes escribir? Este concepto filosófico lleva muchos años, no es cosa de hoy. El curso de milagros lo traduce al guión que está escrito o tú escribes el guión. Pero es exactamente lo mismo, o sea, no es un punto nuevo. Esto tiene miles y miles de años discutiendo. ¿Existe el destino o el libre albedrío? Películas como Matrix, películas como Piso 13, películas como incluso series como Dark, como Volver al Futuro. Pero hablan básicamente de dos puntos filosóficos. ¿Ya está escrita mi vida o puedo cambiarla? Y ya de ahí hay ciertas mezclas. Está escrita hasta cierto punto y luego lo demás lo puedo cambiar. Entonces con el curso de milagros hemos querido hacer lo mismo. Llegar al punto de la preferencia de decir, yo quiero cambiar mi guión de vida. Y con los milagros puedo cambiar. Pero ves que el curso, desde la manera más específica, es determinista. No es totalmente, no tiene un enfoque de libertad, vamos a ponerlo así, de libertad de vida. Tú no puedes elegir tu vida. Esa no es la enseñanza del curso de milagros. Tu vida ya fue elegida y solo tienes que vivirla. Eso es un concepto predeterminado. Es una filosofía determinista. El curso de milagros es determinista absolutamente. Y si alguien no lo ha entendido así, pues simplemente es porque pretende que con los milagros se haga magia y poder hacer las cosas en su vida como lo decida. Pero es determinista el curso de milagros desde un punto de vista macro. Es decir, después de todo lo que hayas hecho en tu vida, todo ya te habrás dado cuenta que fue escrito. Sin embargo, parece que en este momento tenemos la oportunidad de hacer una cosa u otra. Pero cuando ponemos más atención, el curso enseña que todo ya está determinado. Algunos tienen miedo y por eso es que dicen, no, yo no quiero que el plan del ego funcione y vaya a tener realidad en mí, porque ya estaría escrito. Y el curso dice, lo que está escrito verdaderamente y es inamovible es el plan que tienes con Dios. El plan del ego es una falsedad y es un guión o es una apariencia de guión. Es un guión ilusorio, pero está un guión verdadero. Así que entender esto es lo que nos lleva a que los milagros simplemente serían opciones para poder recordar que vivir cada momento es una experiencia en la que podemos estar en paz con Dios y con el recuerdo que tenemos de Él. Esto es muy importante. Por eso es que el curso te relaja, te lleva a un estado de vivir mucho más en paz, porque ya no tienes que ser tú el arquitecto de tu propio destino. Dejas que Dios lo haga y tú solamente participas de acuerdo a la guía que te da el Espíritu Santo. Ahí está. Muy bien. Y si vamos todos, vamos milagreando, perdonando, enloqueando, sí señor.